Para mí, para muchos ciudadanos vascos de mi generación, Gesto por la Paz fue la mejor escuela de ciudadanía posible. Fue una escuela en la que aprendimos dos cosas que todavía hoy son fundamentales. Que la pluralidad, identitaria, cultural, política, es un activo y no un problema de las sociedades complejas en las que vivimos. Y lo segundo que aprendimos, en aquellos años durísimos, es que los grandes problemas cívicos y sociales requieren de consensos sólidos, transversales y prepolíticos. En aquella época, el mensaje básico era que el derecho a la vida antecede a todos los demás. Y sobre eso construimos una coalición transversal y prepolítica en torno a Gesto por la Paz. No habrá relato de los años oscuros de la Euskadi y del terrorismo si alguien no cuenta esta aportación, humilde pero importante, que tuvo Gesto por la Paz junto a muchos otros en aquella época. Por eso apoyo la campaña para rodar un documental con la historia de Gesto por la Paz. Espero que tú también lo hagas.